Hola, ¿cómo están ustedes? Espero que donde quiera que estén, estén todos muy bien. Bien, hoy vamos a hablar de la avenida 6 y media, una avenida que muy pocos neoyorquinos conocen. No es realmente una avenida, es un pasaje que atraviesa una zona comercial. Esto fue ideado en el principio por el alcalde Gaynor en 1910, porque ya en esa época la zona estaba realmente congestionada con el tráfico. Y él pensó que abriendo una vía más podría darse mejor acceso a los carros en la zona. Bueno, eso nunca llegó a funcionar, tristemente. Gracias a Dios, no tristemente, gracias a Dios. Porque como pueden ver, las manzanas de la ciudad no son cuadradas, son rectangulares. Eso le daba el chance de poder partir una de esas manzanas o varias de esas manzanas para crear otra calle. No funcionó, pero la idea quedó ahí sembradita. Como pueden ver, los planos de la ciudad son totalmente rectangulares, hasta que comenzamos a ver los colores que están viendo ahí, como el amarillo, que es ojo, que era una zona industrial por excelencia en 1900 y 1910. Después, después están viendo el village, que era la zona de la gente que no tenía mucho dinero, pero podía vivir en la ciudad. Y vamos a ver la zona naranja, que es la zona original de lo que era Nueva York. Esa zona era lo que era la colonia en 1610, solamente la naranja. Aquí estamos viendo los primeros anuncios que se colocaron en 1988, que fue cuando se oficializa la caminería en la avenida Seja y Media. Como pueden ver, muchas de estas caminerías han sido realmente aprovechadas por los industriales, porque esto fue un proyecto no del gobierno. Fue un proyecto de la empresa privada que estaban en la zona y que sabían que tenían ese terreno ahí disponible y que no lo estaban utilizando. Y así que ellos apelaron en 1988 por una legislación que les permitiera accesar. Si van a recordar, Nueva York no tenía cafés en la calle, ni tenía como París, como Roma, como Madrid. No, aquí todo era encerrado. Hasta después del COVID, que se abrió la ley. Y todo el mundo puede tener en la calle ahora ciertas limitaciones. Como pueden ver, algunas de las decoraciones fueron básicas, simplemente para dar acceso a la gente. Pueden ver que cada una de las calles está totalmente identificada. Y unas, cuando a unos les pusieron unos pequeños bancos, a otros les pusieron unas entradas señoriales. Sin función, solamente para entrar a los edificios. Pero tú puedes seguir caminando a través de esa línea y llegar al otro pasaje, y llegar al otro pasaje, y llegar al otro pasaje. Esto le permite a la gente, por ejemplo, en invierno o en días de lluvia, atravesar esa zona sin ningún problema. Por supuesto, se fueron creando tiendas a los lados. Se están creando todavía, porque mucha gente no se ha decidido moverse mucho dentro de esa zona. Entonces se ha ido creando unas pequeñas tiendas, unos pequeños accesos, pero que siguen siendo no totalmente comerciales. Algunos lo han aprovechado enormemente, otros han limitado mucho el crecimiento de lo que se podían expectar. Por ejemplo, en esta vista que ustedes están viendo, los dueños del edificio crearon esta entrada con jardines y con todos los accesos requeridos para darle una mejor visión a lo que sería la caminería a través de la avenida Sexta y Media. Por supuesto, eso les brinda a ellos la oportunidad de poner cafés, de poner tiendas, de ese tipo de cosas. Y la gente lo disfruta y es un acceso más. Aquí pueden ver más. Está a través de las seis avenidas que atraviesa esta mini avenida o mini caminería. Ellos le llaman avenida por ponerle un nombre, pero realmente es una caminería. Es una zona de como centros comerciales. Aquí pueden ver que una de las construcciones decidió ser un poquito más grandiosa que las otras y puso monumentos, puso esculturas, iluminación, creó zonas para sentarse, creó cafés y ese tipo de cosas que le dan a la zona un poquito más de prestigio, un poquito más de acceso. También van a ver como algunos fueron un poquito más bajos en la inversión y también van a ver otros más adelante que no solamente fueron bajos en la inversión, sino que no invirtieron nada, sino que abrieron la caminería. Aquí tenemos esculturas como del conejo y la campana, que lo que simboliza es el tiempo, cómo corre a través de nosotros o a través del tiempo. Ese tiempo pasa volando, si se quiere. Estas son una de las caminerías de donde está el conejo y la campana. El conejo y la campana es de un escultor flaggan, que es galés, irlandés, y esa es la quinta pieza de su obra de arte que ha sido instalada aquí en Nueva York. Las hay en Londres, Tokio, París, Atenas y aquí. Aquí tiene la otra que representa el balance de la vida. Es un elefante, supuestamente una fuente de agua y el famoso conejo arriba. Es ese balance difícil que a veces uno tiene en la vida para mantenerse en agua. Lo representa él con estos elefantes, con este elefante y el conejo. Son obras interesantes que vale la pena chequearlas. Aquí vamos viendo más cómo se identificó la zona, que ha sido muy importante, y aquí están viendo cómo otros hicieron presentaciones más discretas de la zona, donde la imagen era más provincial, si se quiere, con un pequeñito reloj y unos adornos de madera y ese tipo de cosas que de repente no van con la ciudad, pero van con el arquitecto y con el proyecto y con la parte económica del proyecto, que es lo que realmente es fundamental en el área. Como están viendo esto, estas son zonas que no les han invertido absolutamente nada, que han sido unas zonas que están ahí y que pueden ser capturadas o recapturadas, simplemente con unos banquitos, una cosa, para que la gente pase, pero no le da el chance a la gente de motivarlos a que se queden. Por eso, para algunas personas no ha sido tan llamativo, pero lo importante es que la gente sepa que existe y si la gente sabe que existe, eventualmente se puede ir mejorando la zona y se puede ir creciendo la zona. Nueva York no es una ciudad que sea netamente bella. Nueva York es sexy. Es como yo le llamo, no es una ciudad bonita, es una mujer adulta con elegancia, pero no es bonita. ¿Ves? Aquí están viendo los relojes, cómo se ven en forma interesante, si se puede. Ok, aquí están viendo cómo lo aprovecharon otros locales, otros edificios, brindándole al paso peatonal un ambiente más adecuado con la zona. Como están viendo, la calle se extiende desde la calle 51 hasta la calle 57, donde termina abruptamente. Desgraciadamente no la llegaron hasta el parque. Bueno, mis amigos, gracias por haber estado otra vez conmigo. Yo sé que son ocho minutos y que son demasiado cortos para rendirle todo, pero recuerden que estoy aquí para ayudarlo. Cuídense. Gracias. 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 Gracias.